Hola, hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal, mira como se hace Hoy hablaremos de como hacer GIF animados en Canva, utilizando la función PRO y luego insertarlos en GIF ¡Empecemos! Ok chicos, bienvenidos a un tutorial más de nuestro canal Antes de comenzar les recuerdo que si hacen click en el enlace de la descripción Van a llegar directamente al artículo web, donde van a conseguir toda la información detalladita Para que no se les escape ningún punto importante Ahora sí, empecemos a hablar acerca del tema Bien, GIF se ha vuelto una de las plataformas más importantes de GIF Es un repositorio enorme y una de las cosas que lo ha hecho tan grande y tan popular Es que como tal puedes registrarte en GIF de forma premium y de forma gratuita Obviamente la mayoría escogemos gratuita y la opción gratis es súper amplia Así que pues nos viene súper bien tener una cuenta en GIF, ¿ok? Una vez que tenemos nuestra cuenta en GIF podemos subir como tal nuestros propios GIF Y posteriormente gracias a eso podemos utilizar ese GIF en nuestras redes sociales Ya que redes sociales como Instagram por ejemplo tienen la función de GIF Incluso el mismo Canva hoy por hoy tiene GIF integrado para que podamos sacar GIF de ahí Así que puedes apalancarte en esta integración tan genérica que tiene GIF Para que puedas utilizar tu GIF en distintos formatos y plataformas, ¿ok? Pero bueno, ¿cómo se hace para subir un GIF en GIF? Bien, eso te lo voy a explicar a continuación Bien, en este punto nos vamos a Canva Lo único que tenemos que hacer aquí es tener un video corto de poco peso Unos 3 segundos para que sea un GIF Bueno, en este caso el mío dura unos 6 segundos pero también es válido Le vamos a descargar, no le pongan la máxima calidad para que justamente no pese demasiado Y entre dentro de la categoría de GIF, ¿ok? Una vez que lo han descargado se van a venir a GIF En GIF tienen que tener una cuenta chicos Si no tienen una cuenta tienen que crearla Una vez que ustedes se van al apartado de cuenta y que ya la han creado pueden subir su GIF Posterior a que suban el GIF pues básicamente hay que esperar a que se cargue Una vez que se está cargando ya ustedes pueden empezar a maniobrar su GIF Es decir, dejarlo del tamaño completo o achicarlo un poco Pueden agregarle tags para que la gente lo consiga más fácilmente Y pueden mantenerlo privado si nada más lo quieren para ustedes o público Si quieren que cualquier persona pueda utilizarlo, ¿ok? Pueden agregarle una fuente de URL y pues sencillamente cuando ya tengan todo listo Le dan a Outload y posteriormente va a cambiar de Outload a Outloading, ¿ok? Que es sencillamente subiendo Hecho esto ya tienen el GIF en Giphy y pueden empezar a utilizarlo cuando quieran y como quieran, ¿ok? Bien chicos ya vieron el procedimiento Regálenos un fuerte like, suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones Nos vemos en un próximo video